¡Vamos a la Alfa! ¡Vamos a la Alfa! Y bueno, pues presentándote también a nuestros oyentes, aunque ya nos conocemos todos aquí en Pedro Muñoz, ¿verdad? Somos todos muy conocidos y bueno, pues sobre todo también para conocerte un poquito mejor el trabajo que en esta ocasión te toca desarrollar en nuestro ayuntamiento durante al menos los próximos cuatro años, ¿verdad, David? Totalmente, eso es. De momento estos cuatro primeros años que nos han situado los vecinos al mando de Pedro Muñoz y de la gestión de nuestro ayuntamiento. Bueno, y David, lleva mucho trabajo, ¿eh? Porque llevas de diferentes concejalías de las que te vas a encargar durante este tiempo y de las que, bueno, pues hay que ponerle mucho tiempo, ¿verdad? Y mucho esfuerzo a todo lo que lleva porque también son concejalías muy cercanas, ¿verdad?, a todos los ciudadanos. Eso es. Llevo la concejalía para que también lo sepan todos nuestros vecinos, la educación al ser maestro, pues la persona más idónea de las que conformábamos esta candidatura. Luego también llevo el área de cultura, el área de cementerio, el área de comunicación y luego también la coordinación de áreas para poder dar un apoyo al resto de compañeros. Eso es, que al final engloba un poco a todas, ¿verdad?, las concejalías, eso es, el área de coordinación. Bueno, pues mucho trabajo por delante, ¿verdad?, durante estos meses atrás y todo lo que viene, porque por mencionar así un poquito por encima, pues, por ejemplo, la concejalía de cultura preparando cosas de cara a la próxima temporada, ¿verdad?, eso es. En ello estamos en coordinación con los técnicos de cultura, diferentes compañeros para poder llevar a cabo y proponer para todos nuestros vecinos una programación lo más amplia posible, lo más diversa para que pueda acaparar a todos los públicos y, sobre todo, para que haya entretenimiento durante estos meses que van a venir de otoño y también en el invierno, sobre todo, copando lo que son los fines de semana, pero sin dejar tampoco de lado los días durante la semana con un montón de actividades. Y en el plano cultural, bueno, pues ya sobre todo a partir del próximo mes de octubre, ¿verdad?, cuando terminemos con la campaña de Vendimia, que también nos ocupa mucho tiempo en estas últimas semanas, bueno, pues ya tomaremos un poco el ritmo también cultural, hablaremos también en próximos días de la Universidad Popular, que también se va a poner en marcha dentro de muy poco, ¿verdad? Eso es, ya estamos en coordinación con Jesús Cortés, que es su director, para poder seguir llevando todo lo que se había estado desarrollando hasta el momento, como siempre decimos, todo aquello que funciona, pues hay que llevarlo a cabo y no solo eso, sino intentar mejorarlo en la medida de lo posible. Ya la semana que viene, pues estará también en los micrófonos su director, Jesús, que nos podrá explicar todos los talleres que se ofrecen, muchos dando continuidad a la demanda de estos años anteriores y luego, pues también mencionaremos algunos cambios de ubicaciones de muchos de ellos y ya también, pues adelanto que el plazo de inscripción comenzará el 25 de septiembre. El día 25, para la Universidad Popular. Bueno, hablaremos más detenidamente de todo ello, como siempre, pues toda la información a través de redes sociales, página web, aquí nuestros informativos y durante toda la mañana y, bueno, pues hablaremos más detenidamente también de esa Universidad Popular. El tema que más nos centra, sobre todo en esta mañana y en este momento, es dentro de tu concejalía de educación, el inicio del curso escolar que se ha hecho ya esta semana, el pasado lunes de forma generalizada y que, bueno, pues es como el inicio del año, ¿verdad? Es como empezar ahora ya sí con toda la rutina y con toda la normalidad y, bueno, pues aquí en Pedro Muñoz, desde la Concejalía de Educación, se ha estado trabajando, ¿verdad?, para que ese inicio de cole, pues vaya bien, ¿verdad?, con todo lo necesario y todo lo que necesitan, ¿verdad?, los niños en los coles. Eso es, ya es desde junio, ya todos los directores, equipos directivos de los diferentes centros que tenemos en la localidad, tanto los cuatro colegios públicos como el instituto, así como la guardería, pues nos enviaron sus demandas y hemos intentado, pues, poder llevar a cabo todas ellas, que desde aquí ya también quiero hacer un agradecimiento especial a todos los trabajadores del ayuntamiento, coordinador, para que, que ha sido un papel importante para que se puedan desarrollar todas ellas, sobre todo ya no solo la limpieza y el acondicionamiento de diferentes demandas, como así, por ejemplo, en la ayuda en el María Luisa Cañas, que han acondicionado una zona de tierra para facilitar que los alumnos, pues, puedan jugar mucho mejor en la entrada. También la limpieza de muchas arquetas que llevaban ya tiempo sin limpiarse para que así el agua pueda fluir. También se ha pintado en el hospitalillo, pues, una pista que llevaba ya mucho tiempo sin pintarse y además también los juegos para que los puedan aprovechar todos los alumnos en el horario de recreo o en las clases de educación física y la verdad que ha sido unos meses de mucho trabajo, sobre todo estas últimas semanas, para poder intentar atender a la mayor celeridad posible todas las demandas o pequeños detalles que a lo mejor pudieran quedar en los colegios y que me hacían llegar todos los directores. Algo importante a destacar en este sentido también es, bueno, en este caso se quedará esa figura de conserje, ¿verdad? Bueno, en estos últimos años lo conocíamos como colegio seguro, ¿verdad? Esas personas van a continuar también desarrollando su trabajo dentro de los coles, como bien nos han demandado desde ellos, ¿verdad? Eso es, ya lo llevábamos en nuestro programa electoral y sin mucho caminar, pues, pensábamos que era importante mantener esta figura. Así no lo manifestaron los directores en el último Consejo Colar Municipal el 27 de junio y sí que esta figura empezó a través del COVID, pues, para incrementar la limpieza en los centros y facilitar toda esa labor de desinfección. Ya sí que es cierto que conforme íbamos avanzando ya el COVID no adquiría esa gran importancia, aunque siga entre nosotros, entonces ya desarrollaban otras funciones de ayuda a todos los centros escolares, muchas tareas, pues, para ayudar al mantenimiento, a la limpieza. Y sí que es cierto que yo también al haber sido director, era conocedor de esta figura en los centros en los que, en el centro en el que ejercí la dirección y el conserje es una figura muy importante, incluso forma parte de esa familia del colegio por todo el tiempo que pasan. Al final se hacen como si fuese su casa, la quieren y la cuidan al máximo y ese era nuestro objetivo. Sí que es cierto que venía subvencionado por Diputación, esta subvención finalizaba y sí que nuestro compromiso era mantener esta figura y así lo hemos hecho con fondos propios del Ayuntamiento, pero cuál ha sido nuestra sorpresa, que ayer Miguel Ángel Valverde, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, dijo que iba a seguir manteniendo esta figura, sí que la verdad que nos alegramos de esta grata noticia, que Diputación siga manteniendo esta figura tan importante para los centros y que facilita el día a día, no solo a los equipos directivos, sino al profesorado y a las familias, a la comunidad educativa en sí. De ello quiero aprovechar todo el esfuerzo que están haciendo nuestros cuatro conserjes, estas cuatro personas que están desarrollando ya desde el día uno toda su labor. Y además, como novedad, sí que también esta figura en un horario más reducido sí que también estará presente en la guardería para que también pueda ayudar allí, echar una mano en todo aquello que puedan necesitar. Aspecto que también consideramos muy importante porque al fin y al cabo también es un centro educativo, aunque contemple el primer ciclo de educación infantil, pero que era muy necesaria esta figura en este edificio, en este emplazamiento. Yo creo que todos en nuestra niñez tenemos buenos recuerdos de los consejes de los coles, que al final, como bien decías, forman parte de esa comunidad educativa y son muy necesarios en muchos aspectos. Así que, bueno, pues se va a seguir manteniendo. Hablando de la guardería, conocíamos una noticia también hace poquito y es que, bueno, pues ha habido una donación por parte de un ciudadano, de una empresa de nuestro pueblo que ha querido donar y hacer ese vinilo, ese cartel de la guardería para que quede bien bonita, ¿verdad? Eso es, este verano, como forma de agradecimiento, César Manglano y Ana María Cabezali, que son padres de un alumno de la guardería, por todo el agradecimiento a las grandes profesionales que allí tenemos y que quiero también reconocer ese gran trabajo que realizan durante todo el curso, con los más pequeños, porque muchas veces cuando son padres primerizos dejar su pequeño o su pequeña allí en la guardería, como despegarse de ellos a veces cuesta y tener esa confianza de que dejan lo que más quieren en manos de una persona que no es de la familia, pues es de agradecer todo ese trabajo. Entonces, como forma de agradecimiento, pues reprodujeron lo que ya teníamos, que también quiero mandar un agradecimiento por ese logo a Estudio Aerosol, que proviene de Fran y de Marian, que lo hicieron en su momento, esta buena lona, pues ya debido al paso del tiempo, pues estaba deteriorada y la verdad que ha sido una idea fantástica, da otra imagen a la escuela infantil, mucho más vistoso y por ello, pues todo mi agradecimiento, como ya manifestamos, en mi nombre como concejal de educación, de Alberto Lara como alcalde y de todo el equipo de gobierno, de la guardería y en nombre de todo el pueblo de Pedro Muñoz, pues quiero hacer extensivo este agradecimiento a César y Ana. Eso es, eso es, claro que sí, les damos las gracias desde aquí también. Vamos a echar la vista un poquito hacia atrás en el tiempo y nos vamos a ir al verano, al verano que tanto disfrutamos y que tan bien lo pasamos y que nuestros peques, bueno, pues no han tenido momento de aburrimiento, ¿verdad? En esa escuela de verano que se ha extendido durante todas las semanas de estos meses de verano, ¿verdad, David? Eso es, la verdad que ha sido una gran demanda de todas las familias, principalmente el mes de julio, donde sí que podemos decir que hemos tenido un gran número de participación de alumnado, con casi más de 150 alumnos en todo lo que es el mes de julio. Y sí que este año, como novedad, hemos vuelto a, como se hacía anteriormente, que la escuela de verano se ha organizado en coordinación con la Concejalía de Servicios Sociales y de Educación. La verdad que era una de las principales actividades que teníamos que hacer cuando tomamos posesión. La verdad que desde el Centro de la Mujer, desde el Centro Social, Alfonsi, Mercedes, Ana, Alba, Lucía, la verdad que se han mostrado totalmente participativas, muy activas en todo momento para todo lo que necesitábamos y no le han facilitado todo el trabajo mucho, tanto a Bea como a mí. Bea, que es mi compañera concejal de Asuntos Sociales, que ha sido quien hemos llevado de forma conjunta, pues está a labor de llevar a cabo la escuela de verano. Además, también, como he dicho, no hemos querido poner un número de plazas determinadas, porque consideramos que la conciliación familiar es muy importante y es uno de los objetivos también de este equipo de gobierno. Por ello hemos querido que se matriculase todo aquel niño o niña que lo necesitase, porque era algo muy importante para las familias para esa conciliación. Además, como bien decías, es algo que fue justo uno de los primeros trabajos que tuvisteis que hacer nada más tomar posesión, porque se tenía que iniciar enseguida, ¿verdad? Totalmente. Además, todo súper rápido, primeras reuniones. Además, este año, como lo hemos llevado, como digo, desde Educación y Servicios Sociales, tuvimos que conformar de urgencia una bolsa de monitores para que pudiesen trabajar. Además, hemos, aunque ha sido menor tiempo, pero sí que hemos querido dar esa posibilidad al mayor número de monitores, porque también consideramos que se tiene que empezar cogiendo experiencia y algunos de ellos que tenían el título sacado desde hace poco, pero la única forma de coger experiencia es a través de la experiencia. Entonces, hemos intentado blindar esa posibilidad. Algunos ya sí que tenían experiencia, pero han trabajado 22 monitores. Además, hemos puesto también este año la figura de la coordinadora, que también ha servido de mucha utilidad para ayudar o compensar el trabajo donde fuese necesario. Hemos contado también con alumnado de prácticas del título de monitor de actividades juveniles para las que las pudieran completar. Y luego también podemos presumir de la gran satisfacción. Yo, como concejal de educación y mi compañera Bea, de haber contado también con un gran número de voluntarios, ya con miras de cara a un futuro de sacarse el título de monitor de actividades juveniles, jóvenes entre 14 y 15 años que todavía no pueden comenzar con el título, pero sí que ya ayudando de forma voluntaria con diferentes grupos. Y la verdad que todos han terminado muy contentos, muy satisfechos y con ganas de querer volver en cualquier ocasión a formar parte de esta gran familia. Eso está estupendo, claro que sí. Además, otro de los servicios que se ofertaba en estas últimas semanas, importante también para esa conciliación, es el aula matinal, que además va a continuar también durante todo el curso, ¿verdad? Eso es, esto viene del plan corresponsables, entonces ahí tenemos tres servicios, los días sin cole, es decir, para aquellos días ya no lectivos de septiembre a junio, donde las familias están trabajando, pues que puedan tener a los niños, pues haciendo actividades, dinámicas, juegos, y así puedan, como decimos, tener esa conciliación familiar tan necesaria hoy en nuestros días. Luego ya continuamos, que ya empezó este lunes el aula matinal, y que este año como novedad también le hemos denominado como aula matinal 2, por un lado está de 7 y media a 9 por la mañana, y luego en este mes de septiembre, que se sale a la 1 de los centros escolares, pues además esa atención también al alumnado, que así lo precise para aquellas familias que trabajan, pues de 1 a 2 como novedad. Y luego ya durante el mes de octubre, que comenzaremos con el aula talento. Y luego también a raíz de la escuela de verano, pues también comentar, que este año también como novedad, que llevaba ya años sin llevarse a cabo, la escuela de verano que hemos realizado la segunda quincena de agosto, era también una demanda, así que en menor número de alumnado, han sido 34 en total, pero ya hemos dado también respuesta a esa demanda que nos solicitaban muchas familias, como llevo diciendo durante toda la entrevista, para esa conciliación familiar. Claro, porque el mes de agosto se quedaba descolgado, vacío por completo. Tenemos la primera semana que tenemos nuestra feria y fiestas, y todos estamos muy entretenidos, ¿verdad? Pero luego después hay que volver a la vida real, y normalmente aquí en Pedro Muñoz las vacaciones se suelen coger del 1 al 15, la segunda quincena se quedaba descolgada, ¿verdad? Y así se le ha podido dar también cobertura, pues para poder seguir con esa conciliación familiar también en verano, que no nos olvidemos, ¿verdad? Eso es, el verano no termina todavía, hay familias que lo necesitan, y ahí vamos a estar siempre nosotros al lado de las familias para la medida en la que se pueda por dar esa respuesta, que las familias puedan acudir con total tranquilidad a su trabajo y además sus hijos estén haciendo actividades, todas ellas que sí que imperamos que en las programaciones de todas ellas se realice que vayan con ese valor añadido de valores, valga la redundancia, pero sobre todo que no solo sea el jugar por jugar, sino que al mismo tiempo estén adquiriendo valores del esfuerzo, del compañerismo, de la humildad, es decir, que al mismo tiempo que estamos realizando esta conciliación familiar, pues también que cojan todo, exactamente, a ser mejores personas, a ayudar, a cooperar para que puedan ser, como digo, en un futuro, pues mejores personas y siempre desde la base, desde que son pequeños. Eso es importante. Y bueno, a destacar también en ese aula matinal, podríamos destacar sobre todo también ese simbolismo, de ese precio simbólico que tiene también, que es muy accesible, ¿verdad?, también a todas las familias para que nadie se quede sin ese servicio, ¿verdad? Exactamente, es un precio muy asequible, que las familias que lo necesiten no les suponga un añadido a esa economía familiar y sobre todo por los precios tan al alza que estamos viendo últimamente, que están subiendo muchas cosas, entonces intentar hacer ese acompañamiento a las familias, pues yo creo que es también muy importante. Eso es. Bueno, vamos a continuar con asuntos y con, sobre todo, con el inicio de actividades. Otra de las actividades que también inician en estas próximas semanas es el aula de adultos, que además vamos a tener a sus profesoras aquí la semana que viene para que nos cuenten un poquito más, pero también se arranca, ¿verdad?, en estas próximas semanas con ese aula de adultos, que ya también tiene gran recorrido aquí en nuestra localidad, ¿verdad, David? Exactamente. La semana que viene estarán aquí en los micrófonos de Pedro Muñoz FM Irene y Lucía, dos de las profesoras que imparten las diferentes materias. Como ya se ha anunciado en las diferentes redes sociales del ayuntamiento, pues ya empezó el periodo de matriculación y ya el próximo 25 de septiembre se iniciarán las clases con la diferente oferta educativa, tanto formal como no formal. Y además que ya lo destacarán, como novedad, este curso se impartirá el taller o el curso de Cultura General de Castilla-La Mancha, donde ahondaremos sobre todo en todo el patrimonio cultural que tenemos en Pedro Muñoz para que lo puedan conocer. Además también contaremos con la colaboración que también está siempre dispuesta todo Isabel Sánchez Duque, que nos pueda servir de enlace para aquellos monumentos o aquellos emplazamientos patrimoniales que tenemos en Pedro Muñoz, pues darlos mucho más a conocer. Que no sea solo un taller teórico, sino también práctico y que se puedan visitar. Claro, ya que lo tenemos aquí, ¿verdad? Eso es. Y ya la semana que viene, como he dicho, las dos profesoras ahondarán un poco más en los talleres, explicarán todo el procedimiento de matriculación, pero yo desde aquí sí que animo a todas esas personas, tanto a la Universidad Popular con su gran oferta, como en la escuela de adultos, y sobre todo aquellos jóvenes que en su momento no pudieron, aquellas personas mayores que por diferentes circunstancias de la vida, pues puedan aprovechar esta oportunidad que se les brinda. Además son magníficas las profesoras, muchas facilidades, y además no que lo vean como que en su momento no pudieron, sino que vean ahora como una nueva oportunidad. Claro que sí. Eso es. Como se suele decir, el saber no ocupa lugar, y da igual la edad que tengamos para desarrollar lo que nos apetezca en cada momento. Y si es eso lo que les apetece, pues adelante, porque como bien dices, hay unas profesoras maravillosas que les van a ayudar en todo momento. Pues con ellas estaremos hablando más detenidamente la próxima semana. Y ya para terminar, hablamos de algo que también ha surgido como nuevo, que son los martes digitales. Cuéntanos, háblanos de esto. Sí, esta idea sobre todo surge desde el punto de inclusión digital, con la persona que está al frente. Desde aquí también vuelvo a reiterar, en este caso Ana Pilar, mis agradecimientos por la gran idea que tuvo. Es algo súper importante escuchar a todos nuestros técnicos, nuestros trabajadores, porque tienen ideas fantásticas, sensacionales. Entonces hay que darles esa oportunidad. Yo me lo planteo y lo vi, la verdad, que es muy importante hacer esos martes digitales, que son diferentes talleres que se estarán realizando a lo largo de todo el año, con aquellas demandas que vamos viendo que son muy necesarias. Sobre todo en este mundo de la digitalización, donde el papel ya va desapareciendo y hay a muchas personas que les cuesta más hacer muchos de los trámites, por ejemplo, el certificado digital. Esas relaciones con la administración que tan importantes son hoy en día, que ya no se necesita papel, sino que se puede hacer todo a través de Internet. También como a través de nuestra web se pueden hacer diferentes solicitudes al ayuntamiento, incluso pagar diferentes tributos, ya bien sea a través de Bizum, a través de tarjeta o diferentes cursos de informática básica. Es decir, vamos a estar para responder a todas las demandas que se vayan viendo. Y todos los martes sacando los cursos. Por eso también desde aquí animo a todas aquellas personas que puedan los martes asistir a los diferentes cursos en los que puedan estar interesados, que nosotros iremos publicando semana a semana. Y luego también vuelvo a reiterar el agradecimiento a la Diputación, porque ayer también nos enteramos, no solo se va a continuar con la figura de las personas de Colegio Seguro, sino que también se va a continuar con el punto de inclusión digital, que es muy importante, no solo estos cursos, sino la atención que se da a todos los vecinos de Pedro Muñoz a través de las diferentes citas para todos los trámites que se quieran realizar o darle la ayuda necesaria a nuestros vecinos. Como digo, siempre estando al lado de todos los vecinos de nuestro pueblo, en este caso a través de la digitalización y del punto de inclusión digital. Estupendo, estupendo. Bueno, ya tuvimos uno de los primeros que era de TikTok, ¿verdad? Que ahí ya pudimos conocer pues algunas claves también para hacer nuestros vídeos chulos de TikTok, que con referencia a esto, bueno, pues yo hablo de lo mío, ¿no? De mis cuadrillas, que ya les he dicho que me tienen que grabar un vídeo así como en formato TikTok, bailándome la jota, así que todo el mundo también a ponerse en marcha con ese vídeo y que luego, bueno, pues nos puede servir, pues eso, para introducirnos un poquito mejor en redes sociales que no conocemos o que tenemos curiosidad por conocer. Y uno de los primeros fue ese, ¿verdad? El de TikTok. Totalmente. Además, esto surgió a través, y vuelvo a reiterar, en este caso los agradecimientos al personal de biblioteca. Yo creo que es tantas personas con las que diferentes concejales están trabajando que creo que les recibo pues darles el agradecimiento. Surgió un curso de TikTok para recomendar el libro favorito de cada persona, haciendo un pequeño vídeo a través de una iniciativa de la biblioteca. Entonces, se creyó oportuno pues lanzarlo desde el punto de inclusión digital para dar la oportunidad a aquellas personas que no sepan utilizarlo, pues para que puedan también participar en este concurso de la biblioteca, donde recuerdo que son tres categorías. Hay tres premios de 50 euros a gastar en las diferentes papelerías de la localidad, ¿vale? Eso es muy importante, apoyando siempre a nuestro comercio local que podrán gastar a lo largo de todo el año. Así que animo también a que participen en este concurso de TikTok, a que envíen esos vídeos a la biblioteca y luego además el ganador en cada categoría va a participar a nivel provincial en esta fase que se realizará el 7 de octubre. Genial. Así que a todos ellos que se animen. Estupendo, eso es. Bueno, pues ahí queda. No es poco de todo lo que hemos hablado, pero te emplazamos a continuar charlando aquí en Pedro Muñoz FM en próximas semanas, que seguro que nos vas a poder traer un montón de cosas y de información nueva, porque como bien has dicho, bueno, pues hoy hemos hablado de educación, pero seguramente que en otro momento hablaremos también de cultura o de algún otro asunto que, bueno, que podamos hablar en estos días. Así que te emplazamos a una próxima cita aquí en Pedro Muñoz FM con más temas interesantes que tratar, David, y te agradecemos que hayas estado también por aquí con nosotros acompañándonos en esta mañana de directo. El agradecimiento, como no puede ser de otra forma, es mío, Mabel, por dar la oportunidad a que podamos explicar, informar a todos nuestros vecinos de las actividades que se desarrollan y sí que quiero aprovechar para animar a todas las cuadrillas al concurso que están llevando a cabo, a desearles una feliz vendimia y luego también desear un buen inicio de curso a todas las actividades, colegio, guardería, instituto, próximamente, que los habrá también del 6.0 diferentes actividades, de la escuela de adultos, universidad popular, etc. Como vemos, aquí no se para. No se para, ¿eh? En Pedro Muñoz somos muy activos y lo aprovechamos todo. Así que, bueno, pues daremos cumplido información también de todo lo que vaya surgiendo. David, muchísimas gracias y te deseamos que vaya muy bien en todas tus contejalías. Muchas gracias. Buenos días.